¿Por qué Jesús es el Hijo del Hombre? Miles de veces católicos y otros creyentes en Cristo, leen esta frase, pero ninguno sabe el por qué de este apodo tan peculiar. La iglesia desde sus inicios, trató de borrar la relación cosintante entre Viejo y Nuevo Testamento. Al grado que hoy en día se comenta que el Nuevo sustituye al Viejo, y, a pesar de ello, se sigue leyendo en cada culto como complemento del Evangelio Principal. En resumen, nos han hecho restarle, importancia, y nos han alejado de la verdad interpretativa. La expresión Hijo del Hombre, es mencionada en los Evangelios sinópticos en 66 ocasiones. Y junto con la frase yo soy, son las dos afirmaciones que Cristo acepta, para así definirse o referirse a sí mismo. En Juan 9, versículo 35 al 38, es mencionada por Jesús la frase en cuestión. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor. Y se postró ante Él. Jesús era un erudito en la Torá, y con frecuencia hacía referencia a su origen o genealogía, para validar su divinidad especial. Y el onígen era el libro del Génesis en su capítulo 5 del libro de la descendencia de Adán. El versículo 3 dice, Y vivió a Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Zed. ¿Te has preguntado alguna vez, el por qué, él escriba prácticamente de ser edad a Abel, y, a Caín, al no, nombrarlos en este verso? La respuesta la encontrarás en Génesis 3, y verás que los mellizos son resultado del coito entre Eva y la serpiente, es decir, son hijos de serpiente. Mientras que si descifras el vocablo Adán, la respuesta es que significa, hombre, humano, o humanidad, es decir, Zed es hijo de Adán, es hijo de hombre. Y regresando al Evangelio, en San Lucas 3 versículo 23, Está escrita la genealogía de Jesús, y es descendiente directo de Zed y Adán. Eureka! He ahí la verdad. Piensa, reflexiona, y, solo arma el rompecabezas. Eureka! Chau! Música Gracias por ver el video.